La campeona es, entonces, Kestil Sarmiento, Kestil Sarmiento, Kestil Sarmiento cuando vamos a mayores, Luchito. No me han dado el tiempo de María Loreto. Muy bien, vamos a la categoría mayores varones, no, mayores varones. A ver, los ubicamos rápidamente aquí porque esto empezó a rodar, señoras y señores, con Pablo Cusba, con Sebastián Castro. Son los que están rodando en este momento, volteamos la hoja aquí, los ubicamos. Aquí viene Cusba, 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 pasa primero, pasa primero, dorsal número 93, Sebastián Castro. Sebastián Castro de Santander gana la serie aquí frente al chico Juan Pablo Cusba de Cobos. Muñoz 19, 1, 89, de acuerdo con lo que escuché, esto es extraoficial. Ahora estamos ya en mayores y se ha corrido la primera prueba que le ha ganado Juan Pablo Cusba de Cobos, tal como lo narró. Sebastián Castro. Ah, Sebastián Castro, tal como lo narró Luchito Escobar. Muy bien, ahora vamos al segundo hit con Joan Sebastián Marín de Huracanes del Meta y Aramis de Jesús Campo de Guatapuría Skating del César. Posición de Pato, espectacular imagen, producción de Carlos Galeano, producciones aquí desde la ciudad de Neiva, en este gran play de velocidad. Neiva, vida y paz se está saliendo allí, Marín, Aramis de Jesús, está pasando, Aramis en este momento, dorsal número 44 para Sebastián Marín, Aramis de Jesús, está pasando, Aramis, Aramis gana, gana Aramis. Aramis de Jesús, Campo de Guatapuría Skating del César, le marca el camino aquí a Sebastián Marín de Huracanes del Meta. Buen tiempo, vamos a ver en dónde paró el cronómetro Aramis Campos. A mí me dieron el tiempo que no era, o me dieron mal el tiempo de Sara Muñoz, pero el tercer lugar entonces es para María Loreto, la chica de Ecuador. Muy bien, eso en cuanto a las damas, final de la prueba de 200 metros, meta contra meta. Ahora estamos aquí, también buscando oro, plata y bronce en la categoría varones mayores. Alejandro Bravo, bueno, Sebastián Cabrera frente a Simón Sarasa, el Club Grandes Paisas. Sarasa en la meta, en la contrameta, Sebastián Cabrera, Sarasa el del casco rojo y blanco, el que están viendo ustedes con la licra negra que va cayendo ahora sobre contrameta, saliendo ahí buscando la línea de recta, pasa primero Sarasa, está pasando primero Simón, segundo Sebastián, el hombre de Fusagasugá frente a Grandes Paisas, se viene Sarasa. Atención, que aceleración, creo que, y ojo, que creo que sorprende aquí Sebastián Cabrera de Fusagasugá, me dio la sensación, una ligera sensación, recuerden, esto es extraoficial, Sebastián Cabrera frente a Simón Sarasa del Club Grandes Paisas de Antioquia, HEMU. Con 18.261 y el segundo lo tiene Aramis de Jesús Campos con 18.413. Estos tiempos aquí son extraoficiales, extraoficiales, luego pues daremos los tiempos ya oficiales, cuando ya los jueces nos pasen todo por escrito, por ahora nosotros lo estamos tomando de los jueces del altavoz. Vamos a la cuarta serie, Luchito. Viene Uribe, Alejandro Bravo y Zajar frente a Jaime Rodríguez Uribe de Pá, en el uno de Pilipatín del Valle y de Antioquia, el de naranja es Uribe, está saliendo el de rojo del Valle del Cauca, es Alejandro Bravo, este es un buen duelo entre Bravo y entre Rodríguez, pasó Uribe primero, Jaime Uribe, señoras y señores, trenzando la curva, aquí viene a reventar sobre línea de meta, acelera Uribe, acelera, uy, creo que se metió primero Bravo, creo que se metió primero Alejandro Bravo de Pilipatín, le ganó el embalaje a Uribe, al Valle, frente a Antioquia, creo que aquí extraoficialmente Alejandro Bravo y Zajar de Pilipatín. Le hizo, listo, otra vez entrando a plataforma de lanzamiento, entonces Juan José Gamboa, que lo tienen ustedes en meta, sobre la parte izquierda de las pantallas, 153 y la placa 158 para José Carlos, listo, suena el pinto, rienda, suelta la libertad y empieza a rodar un sueño, una ilusión en procura de una medalla de oro, plata y bronce, aquí está viniendo José Carlos Betancur, está pasando José Carlos, luego lo está haciendo Juan José, estos hombres que van rodando sobre la contrameta, se está metiendo José, José Garayúa, que alcanza a entrar en espacata, muy forzado Juan José Gamboa, de Sky Élite de Norte, pero estaba entrando, atravesando su patina en una espacata maravillosa, José Carlos Betancur de Samarios Club. 18-1-57, el segundo tiempo lo tiene el 18-2-61 de Joan Sebastián Marín, y ahora que el rival de Bravo y Sahara Jaime, Rodrigo Uribe Mogollón, Mogollón hizo 18-3-0-5, 18-3-0-5, esos son los tres primeros hasta el momento. Se viene el gran duelo, Steven Villegas, Salomón Enrique Carballo, abierta la pista, Steven Villegas de blanco, Carballo azul oscuro, está saliendo este duelo entre el par de mundialistas, violentísimo, está pasando primero Steven Villegas en la contrameta, acelerador a Carballo, sale sobre la segunda línea, viene sobre el segundo codo, Villegas, Villegas, Villegas le ganó, Villegas le gana el duelo a Salomón Carballo, de Pegaso Élite entre el Valle y Bolívar, vamos a ver en cuánto paró el cronómetro Esteban Villegas, que venía volando, venía volando con un par de pistones impresionantes, el del Power Skate.